Y ya acelere, y ya acelere Recuerdos de la onda latina Para bailar y disfrutar Esto que se viene Pa' que lo bailen y lo disfruten Dímelo Si me regalan un poquito de monitor a este micro, por favor, gracias La luna por el oriente Alumbre el amanecer Ábreme la puerta, verbenita Que tu amante soy Verbenita y que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir Verbenita y que después morir Ábreme la puerta, verbenita Que tu amante soy No Bueno, gracias Ábreme la puerta No seas malita Ay, ay, ay La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta, verbenita Que tu amante soy Verbenita y que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir Y después morir Verbenita y después morir Y me voy Porque no me abren Pero me voy con la onda latina A Chimacalle